Pues qué bonito. Sí, sí, sí. Gracias, Marlene, por venir a aumentar la toxicidad de este programa. Las vi como bajonas de toxicidad y dije, tengo que ir. Entonces le hablé aquí y dije, oye, andan mal de toxicidad, necesito llevarles algo, porque se te está acabando a ti, ¿qué onda? Se le está acabando. No, no. ¿Tú crees? Es una fuente inagotable. Tóxico siempre. Tóxico, siempre tóxico, nunca intóxico. ¿Por qué mencionamos la toxicidad de Marlene el otro día? Por la bolsa, ya ves que al novio lo acusa de la bolsa de que se la roba. A tus espaldas, no, aquí, en vivo. No, recordando las historias que tú dices. A ti se dicen las cosas de frente, fíjate. No, y habrá más, habrá, mira, hay historias de toxicidad ahí para aventar para arriba. No, hombre, la vida apenas. Oigan, bueno, el tema de hoy es esta cuestión de sentirse al natural. Eso va dentro también de las tías que dicen Moderna. Moderna. Moderna y natural. Bueno, ¿qué tanto se dan champú de disfrutar no ser artificiales? Prefieren comprar productos naturales que no fueron probados en animales, que no dañan el medio ambiente, que tienen minerales, que no tienen cuestiones así. Y libre de gluten. No me toques ese vals que no puedo tragar pan. Yo sé, yo sé. Pues a ver, comprar cosas naturales que no dañen a los animales, aparte está de moda, cosa que es bueno. Luego hay modas que nos sirven, ¿no? Sirve al medio ambiente, a cuidar a nuestros animalitos. Oye, pareces muy Ariana chica. Sí, ¿verdad? Oye, me veo Ariana chiquita. Qué bonita. No, porque ella también es chiquita. Yo creo antes de ser el tamaño, ¿eh? Pero pareces muy cantante, muy bien. Lástima que canto muy mal. Bueno, no importa, pero te ves. Pero traigo el look. Te diste la auto, tú no te preocupes. Traigo el look. Perdón. Hablando, no, hablando de natural, si cantara yo así de natural, sin atutún, pues pobres. Pobre del público. Pero digan, de los productos que dicen, hay muchos que también son productos ya más procesados, pero no son testeados en animales. Sí. Sin embargo, siguen siendo con mucho químico y mucha sonda. Creo que es difícil ya en esta época como regresar así 100% a lo natural por todos los procesos que involucran, por todas las cosas. Y nosotros mismos creo que ya no somos tan naturales. Exacto. Y aparte estamos acostumbrados a todos esos procesos. Pero, por ejemplo, ¿han visto los nuevos shampoos en barra? Sí. Sí. Que son súper naturales, artesanales. Esos sirven súper bien. Nunca lo he probado, fíjate. No, sí. Yo te voy a recomendar una marca muy buena mexicana. Y no se acuerdan, bueno, ustedes no, porque son muy jóvenes, queridas. Sobrinas ancianas. Sobrinas ancianas. Digo, oye, no, pues nos poníamos betabel, pues, no le metías a las chapitas, te ponías betabel. Júralo por Dios. Es que te ponías betabel. Claro, hija, increíble. Y también en la boquita, es más, cuando era chiquita yo me robaba el betabel, no me gustaba y nomás, pero... Bueno, yo hacía eso con la paleta helada de grosella. De grosella. Oye, la azul aparte te queda, la boca azul, el diente azul y la lengua. Bueno, y regresar a lo natural es una de las cosas, pues, como más sabrosas que hay, porque sí te conectas con la naturaleza, no solo en temas de belleza, sino también la sociedad, perdón, ha evolucionado, nos hemos vuelto más complicados. Y esto es una forma, pues, de teletransportarnos a lo que comemos, la ropa que usamos, las fibras naturales, lo que convivimos. Y cuando pausamos esa maquinaria de consumo, que yo sí creo que también ahorita en pandemia, como estuvimos encerrados tanto tiempo, nos dimos cuenta que no necesitábamos consumir y comprar tantas cosas. Y que estaba delicioso estar en tu casa sin peinarte, sin maquillarte. Sin brasier. Sin brasier, o sea, al natural. La uña igual, al natural, sin pintarla, nada. Y que nos damos cuenta que sí podemos de todas maneras convivir de esa manera, ¿no? Que podemos caminar, que no necesitamos usar tanto el transporte, el maquillaje, las cosas procesadas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me da mucha emoción de repente consumir lo que planté. O sea, las hojitas de albahaca, el jitomatito. ¿Qué plantaste, Vero? La marihuana. Los limones. Pero es para mis reumas. Claro, claro, para mí. Claro, claro, esa se unta. Tengo reumas desde hace 20 años, pero no se me ha hecho vicio. Oye, ¿a poco? Sí, en la vida, lo único que he plantado yo me acuerdo que ha de haber sido el frijolito ese que te ponían en la escuela. Oye, y era emocionante verlo salir, pum. Pues la misma emoción es ahora, yo igual tengo huerto en casa y es padrísimo ver cuando ves los jitomates, chérrix, están naciendo. ¿No es la que sí? Claro. Así, ni te los quieres comer luego, ¿no? De que lo ves. A mí eso me pasó con limones, así ya por fin voy a agarrar uno y era de, ¿ya? ¿En serio lo arranco? Bueno, te sabe delicioso. Yo ahorita donde vivo no hay manera, o sea, es un departamento. Tú tienes terracita, ¿no? Sí, pero de todas maneras la albahaca, el romero, o sea, como esas plantitas que son de cocina, las puedes tener ahí y da mucha emoción como cocinar tus cositas que tú cultivaste y hay cierto placer como de devolver a lo natural, ¿no? No, y está increíble, sin nada de conservadores, todo completamente orgánico, nada fresco. Que también de repente, por ejemplo, en ciertas zonas de aquí del Distrito Federal, hay gente que se sube a este tren de la payasada, de repente que llaman mucho, por ejemplo, en la Condesa, pero la mentalidad que tienen la gente de la Condesa está bien padre porque casi no utilizan el automóvil, caminan más, van en bicicleta y las cosas son más naturales. Sí, es lo que justo yo iba a decir, ahorita hay una mezcla muy curiosa entre sí usar químicos y la producción y otra de lo natural, orgánicos, estamos como viviendo ese balance que está también padre. Bueno, pero, exacto, poder hacer ese campechano que afortunados. Exacto, justo. Bien, vamos a hacer nuestra pregunta de redes. Yo al natural A, me libero, B, me da pena, C, solo en casa, D, solo los domingos.